El artista de la semana Una sonrisa que conquista Madre, poseedora de una gran voz Sensual, colombiana y considerada como una diosa Es Margarita, artista de la semana de Videorola Al salir de la cárcel comenzó con un proyecto llamado La Sonora de Margarita, la diosa de la cumbia La suerte continuaba y el pueblo mexicano la adoptó en su totalidad Margarita ha grabado más de 23 discos Un gran homenaje fue el que recibió en Puebla Donde reunió a grandes personalidades como Vacilos, la banda El Recodo y Pesado No, muy contenta, ¿te imaginas? Todos ellos son mis amigos y yo sé que me quieren y por eso están aquí Una de las cosas que he logrado aquí en Jalisco En Guadalajara específicamente Es haber cantado con mariachi En el festival de mariachi Que para mí es un honor grandísimo haberlo hecho Lo hice varias veces Lo hice durante tres años consecutivos Una de las pruebas más grandes que le dio la vida Fue la operación de sus cuerdas vocales Su máximo don estuvo a punto de perderlo Si no porque yo me estaba perdiendo Yo pensé que yo era la voz Y tuve que aprender que yo no nada más era una cuerda Que yo era una persona Y que era una persona que la gente amaba Y que la gente quería nada más por estar aquí parada Si supieras que me muero por ti Si entendieras que hay en mi corazón Hoy sería más fácil tenerte El artista de la semana Quán porque yo era una persona que nosOTR Há una persona que nosotras P readout la semana ¿Por qué esa persona no taughtía que en mi corazón El artista de la semana Sé bien Gracias por ver el video.